¿Has matado a alguien? No. No, todavía no. Todavía no. Pregúntame en 45 minutos. Yo iba a casa de mis abuelos que tenía muchísimos libros de todo y a mí me gustaba leer aleatoriamente porque eran libros que yo no comprendía y me gustaba leer páginas sueltas de libros que no sabían ni de qué trataban y yo recuerdo que me pilló mi abuelo leyendo tanto y me dice ¿Pero tú qué haces leyendo esto? Y es que a mí me gustaba leer lo que no podía leer y a raíz de ahí empecé a buscar libros cada vez más prohibidos para mí. Llegó un punto que descubrí Agatha Christie, eran estos estantes giratorios que hay en papelería. Mi madre toda la semana me daba mil pesetas para comprar como mi paga semanal y yo con diez añillos yo iba a la papelería y me compraba un libro que costaba 995 pesetas y me compraba un chicle. Ahí nació mi pasión por escribir relatos porque era incapaz de escribir algo mucho más largo. Y empecé a escribir imitando a lo que leía. Leí Diez negritos de Agatha Christie y me fascinó tantísimo que escribí un relato corto que se llamaba Cuatro negritos porque no tenía imaginación para diez y era malísimo y además desde casi el segundo párrafo ya sabías quién era el asesino. Yo empleé los libros como una especie de refugio y además yo vivo, he crecido en un entorno familiar que no era fácil entre comillas y usaba los libros para escapar un poco de eso, escapar un poco de todo lo que sucedía a mi alrededor. Tengo la sensación de que si hubiese leído libros más motivacionales o felices o tal, seguramente no me hubieran hecho tan, no los hubiera visto ni siquiera creíbles porque yo no conocía algo tan feliz. Estaban pasando los temas de salud con mis padres y tal y bastante complicado y aún así se siguen arrastrando todavía. Pero bueno, cuando te pillas muy joven te afecta. Te afecta en el sentido de que o te alejas de todo y te conviertes en un gamberro y acabas liándola muchísimo en tu familia o haces como yo e intentas aportar tu granito de galera en casa como puedes y luego escapar al menos de lo que está pasando de algún modo que no te perjudica. Era bueno entre comillas, tenía mis arrebatos de un poco de gamberro y decir mira pues lo abandono todo, me voy y me voy de casa. Y como lo he saboreado de lejos no estoy como tentado a repetir esas locuras y decir lo abandono todo, viva la vida padre y me voy a liarla. Menos ahora que ahora por ejemplo tengo dos hijos de 2 y 4 años y lo único que quiero es ser como el mejor ejemplo posible para ellos. No pasaría nada, a ver yo creo que si llegara ese punto yo creo que estamos, yo creo que de aquí a unos años ese tipo de cosas yo creo que dejarán de pasar. Nuestros hijos les enseñamos que cada faceta es distinta y tú eres una persona en tu ámbito, hay cuatro más o menos cuatro líneas, está tu vida personal que eres tú como persona, que está tu familia, tu entorno, tu vida profesional en la que te comportas de manera radicalmente distinta a la que eres con tus amigos, tu vida digital que puede ser radicalmente distinto como eres en esas dos otras vías y una vez que aprendes que eso es así, que en cada uno puedes ser de una manera distinta, ese apego que tenemos a la imagen personal virtual o a la imagen personal familiar o sexual no es tanto porque comprendes que es solo un trocito de ti y no es todo. Que está en redes sociales, que es intentar ser cercano y a la vez ser un poco escritor y un poco persona pero un poco mezcla y luego está sexual que no lo voy a contar. Yo entro por curiosidad, bichear y buscar, más que nada porque yo soy muy friki, muy friki en el sentido de que me gusta investigar casos, desapariciones, casos reales, es verdad que una vez que entras te das cuenta de que es como un poco jauría de lobos en las que, no sé, no me parece como el... me llama la atención descubrirlo pero tampoco es algo que en el que uno se sienta como cómodo o bien recibido, te encuentras que puedes encontrar cosas interesantes y luego también lo peor de la humanidad y de la sociedad y del mundo, todo resumido a un clic al lado del otro, ¿no? Y en el momento que empiezo a cargar la página porque van muy lentas y ves que algo que note tal, cierras porque al final no puedes ni denunciarlo, no puedes hacer nada y es como... y cierras, sí. Un potente motor de curiosidad, a mí la religión se me ha generado mucha curiosidad y secretismo, es una mezcla, ¿no? Me he criado en una familia católica, cristiana, al final haces la comunión, pero luego te alejas, ¿no? Y yo en mi caso, por ejemplo, no soy ni creyente ni nada, yo soy una persona muy agnóstica, pero que entiendo que es la gente que crea, ¿eh? Y lo entiendo completamente y sé la importancia que tiene para cada uno, uso la religión como un motor de la trama para lanzar preguntas a quien lee y que cada uno responda esas preguntas en su propia cabeza. Mis pensamientos recurrentes es que no estamos solos en el universo, que nunca lo sabremos. Soy muy de ciencias y es técnicamente imposible que lo sepamos. Una vez que te mueres todo se apaga y es una luz, es todo negro y no hay nada más. Y ese tipo de creencias tengo yo, yo soy muy... me he vuelto como muy científico y muy... un poco frío con todo y es verdad que eso me permite también acercarme a los temas de la manera que creo que es mejor para las tramas y para las novelas, que al final es lo mejor. Sí, sí. La verdad que tengo suerte de poder manejar mis propias finanzas y saber en qué invertir, al final, lo que se genera de lo que se mueve en torno a mi clima. En casa era raro cuchillo de palo y no hago todas las cosas que hacía en mi vida profesional, ¿no? Pero más o menos sí sigo mis mismos principios y no me quejo, más o menos voy bien aceptable. Si me acerco a algo o algún proyecto o algo así, lo hago siempre porque me ilusiono muchísimo y nunca por el dinero que vaya a ganar, porque al final el dinero va y viene. Además, cuando he trabajado de asesor financiero te das cuenta de que cuando lo pierdes es dramático y quieres saltar de un edificio y cuando lo ganas tampoco te quieres construir un edificio. Tengo algunos en mente, a lo mejor me ilusiona montar muchísimo un festival, ojo, porque es un festival literario, pero rollo festival de conciertos, pero no, sin cantar, yo desafino mucho, pero no sé, dar un festival que sea en un entorno idílico, no sé, pienso en muchísimos allí en Málaga, que solo durante un fin de semana los 20 mejores escritores del planeta yendo a firmar libros y hacer presentaciones. Tengo con mucha filosofía porque he pasado por varias etapas, he pasado por la etapa en la que decía, pero qué está pasando, pero vamos a ver, tan, 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 no es tan malo. Ese tipo de pensamiento deben decir, no creo que esté haciéndolo bien. Llego a un punto que alguien me dio un consejo que me dice, métete en los mejores libros para ti de la historia. Y te metes en Amazon, en cualquier plataforma, en Goodreads, para leer críticas, y te vas a las opiniones de una estrella, y lees de tu libro favorito, lees insultos aberrantes de los mejores libros de la historia. Las opiniones son muy variables y es imposible gustar a todo el mundo. Para la crítica hay que darle ese valor relativo de, o no es el momento, o no es un libro para ti, o no te gusta, o no encaja con lo que has leído antes. Tiene un poco esas críticas durísimas de, es horrible y necesito contárselo a todo el mundo para que todo el mundo sepa mi opinión. No sabría qué es eso. No, yo por ejemplo, a mí me, al menos en lo que yo creo que a mí se me da mejor, es en la creación de tramas, en la creación de, en mantener la atención, que es muy difícil, yo creo que es lo más difícil de un libro, el conseguir que la gente lea, y que sea incapaz de levantar la vista del libro. Yo creo que es, si consigues eso, es la genialidad, es lo mejor que te puede pasar, y yo creo que soy bueno creando tramas que consiguen, se acercan al menos, o intentan eso. Que suene el WhatsApp al lado de esa persona, y diga, estoy aquí tan entretenido que no lo voy ni a mirar, porque una persona, una vez que alguien cierra el libro, no sabe si va a volver. Alguien que no parece muy lógico, pero es mi abuela. Mi abuela es una persona sencilla, no sabe, diría que no sabe leer, hasta ese punto no sabe leer. Tengo un ejemplo buenísimo, para que veas el tipo de mensajes y realidad que te dan. Estuve firmando en San Jordi, y era como doce horas funcionando sin parar, a la hora del almuerzo varios periodistas entrevistándote como si fuese Messi, así con cuatro o cinco micrófonos delante y tal, y termina San Jordi, y al día siguiente voy en tren y almuerzo en la Casa Real con los Reyes, que era la comida del premio Cervantes y tal, y había muchísimos autores importantísimos. Volví en tren con un premio Planeta, Dolores Redondo, a Málaga porque ya había también vivido allí, y estuvimos tres horas hablando de novela negra, de autores y tal. Llego a mi casa por la noche, fascinado, diciendo, pero qué locura me ha pasado en estos dos días, y llego por la noche y está mi abuela, está toda mi familia, tal, no es cuanto, y yo empiezo a contar como todo lo que había pasado, la locura y tal, y me dice mi abuela, sí, 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 todo eso está muy bien. ¿Pero tú has cenado? Y dije, me he bajado de la vida, no he cenado, y además le dije, mira, no he cenado, abuela, no he cenado, tienes razón, vamos a cocinar algo, y nos pusimos a hacer tortilla de patatas, creo que era, todos juntos allí, estaba mi, no sé, era como un entorno, como si nada hubiera cambiado en mi vida en los últimos años, y fue como el mejor baño de realidad absoluto, decir, pues sí, no he cenado. Lo he hecho, lo he hecho, es un disfrute el sentarte allí, guardo un fin de semana entero para eso. Ella me, es impresionante, te lo puedes imaginar, es impresionante, te dice, pero, pero, empieza, pero, ¿eso cómo va a ser? A lo mejor metes un giro al final del capítulo, ¿no? y te dice, no, 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 esto no puede ser, y te queda como, bueno, venga, venga, sigue, sigue, es muy, es muy bonita.